En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Saludos, mis amigos, mis gentes bellas de Buena Noche, como se, ay, a Vanessa no le gusta que yo diga mis gentes, pero me encanta a mí decirlo. Señores, como siempre, un compendio informativo para que usted se entere del acontecer en Buena Noche. Aquí no solamente usted se entretiene, aquí usted se informa y se entera de todo el acontecer, sobre todo lo que pasa en los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, las Islas del Caribe, nuestra quisqueya, la bella República Dominicana. Señores, voy a iniciar, no hablando del humo, y que denme un momentito, también tenemos información sobre esto. Suspensión de vuelos, personas ya afectadas de garganta, problemas respiratorios, y así sucesivamente, pero quiero iniciar con el llamado que hace Estados Unidos, señores, a sus turistas, bueno, a sus estadounidenses que viven en la República Dominicana, o que visitan República Dominicana, por un supuesto aumento de la violencia en la República Dominicana, y también de armas en manos equivocadas, hay un, según ellos, por armas también, muchos dicen, Estados Unidos no puede hablar de armas, la vende como si fuera comida en la bodega, y estas mismas armas están afectando a otros pueblos, porque caen en manos equivocadas. Bueno, la realidad es, señores, que son diversas opiniones, y nosotros quisimos preparar un trabajo especial, precisamente con las inquietudes, con las opiniones, pero sobre todo lo que dice Estados Unidos, y su advertencia que no es la primera, esto es reiterativo, señores. Vamos a iniciar. La delincuencia en República Dominicana ha motivado que Estados Unidos vuelva a hacer el llamado a sus ciudadanos en Quisqueya, para que tengan cuidado con los desaprensivos en las calles, hoteles, playas, y otras zonas, sin embargo, esta reiterada advertencia ha motivado reacciones de muchos, que dicen que la delincuencia en República Dominicana le queda muy corta a los hechos de sangre que se ven en USA. La realidad es que la embajada estadounidense publicó un mensaje en el que indica que hechos violentos como robos a mano armada, homicidios y agresiones sexuales causan gran preocupación en toda la nación dominicana, pero diplomáticos estadounidenses reconocen los esfuerzos para mejorar la vigilancia en áreas urbanas y turísticas de este país. Entienden los diplomáticos estadounidenses que la amplia disponibilidad de armas, el uso y comercio de drogas ilícitas y el sistema de justicia penal débil contribuyen al alto nivel de criminalidad en una escala más amplia. Algunos bancos de alimentos de la ciudad de Nueva York han recibido más fondos y esto alienta a cientos de personas. Son 400 mil para más programas de alimentos por parte de Food Bank for New York City en Queensbury Houses, Queens, y se realizó el pasado abril y ahora cientos de beneficiarios. Cabe destacar que no es un secreto para nadie que en Nueva York miles viven en situación de inseguridad alimentaria y según expertos, la falta de acceso a alimentos nutritivos pueden tener efectos graves a largo plazo en su salud y bienestar y dificultad en el manejo de las condiciones crónicas existentes para las personas que padecen hambre, por lo que estas acciones vienen no solo a saciar el hambre, sino a evitar enfermedades a su juicio, un gran alivio para Nueva York. La realidad es que la iniciativa tiene como objetivo evaluar entre 2 mil y 3 mil pacientes durante los próximos tres años con el objetivo de mejorar tanto la seguridad alimentaria como los resultados sanitarios. Un análisis de datos para comprender mejor las necesidades de las personas que enfrentan hambre y brindar soluciones efectivas, lo que miles valoran y aplauden, pues aunque no lo creas, reiteramos, miles viven en situaciones precarias en Nueva York y necesitan esta mano amiga. Ante los cambios que se registran en el ambiente y las altas temperaturas en el país caribeño, el Ministerio de Salud Pública recomienda a la población consumir suficiente agua para mantenerse hidratada y usar ropa ligera. El viceministro de Salud Colectiva Dominicano, Eladio Pérez, y la neumóloga Natalia García, coincidieron en afirmar que el calor muy intenso puede conllevar a descompensar a las personas que tienen enfermedades de base, como son los que sufren de hipertensión, diabetes y condiciones cardiovasculares, entre otros. El viceministro Pérez informó que se hará infografías con mensajes puntuales de recomendaciones básicas ante las altas temperaturas y los cambios bruscos que registra el clima, con mezcla de lluvia y calor. Ante las temporadas de lluvia, dice que es importante que las personas usen mosquiteros, usar repelentes y estar atentos a síntomas que tengan que acudir a centros de salud. En otra información, el presidente Luis Abinader dijo que apelará a la decisión del Tribunal Constitucional, que dejó sin efecto la resolución que estableció un régimen regulatorio para el trabajo doméstico en República Dominicana. Expresó que el gobierno evaluará dicha sentencia y adoptará las medidas correspondientes en aras de que se haga justicia en favor de las trabajadoras domésticas. A propósito del tema, el Ministerio de la Mujer, a través de un comunicado de prensa, lamentó la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la resolución 14-22 del Ministerio de Trabajo, que operatiza el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. La funcionaria precisó que el Ministerio de la Mujer está a la espera de la sentencia para conocer y analizar las motivaciones del Tribunal Constitucional, al tiempo que señaló que siempre respaldará la lucha de las trabajadoras y los trabajadores del servicio doméstico por el reconocimiento de sus derechos. En ese sentido, la ministra expresó que la protección de los y las trabajadoras domésticas ha sido y sigue siendo una prioridad para la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader, porque se trata de saldar una deuda histórica con una población que se ha dedicado a cuidar a las familias dominicanas, sin que el valor de su trabajo sea reconocido en su justa dimensión. Aunque con menos intensidad, prevalece el humo en Nueva York, producto de incendios en Canadá. La salud de algunas personas ya está siendo afectada con dificultad para respirar con normalidad y según autoridades, la Gran Manzana es la más afectada de las ciudades del mundo con la peor calidad del aire. El Departamento de Conservación Ambiental mantiene la advertencia por calidad del aire desde el martes y se espera se mantenga hasta este jueves. Hay que decir que el estado de Nueva Jersey, aunque menos, también se ha producido incendios forestales, pero sus autoridades lograron resolver el problema, pero en Canadá continúa y Nueva York está tomando medidas para sus habitantes. Cabe decir que la mayor esperanza de todos es que llueva y el humo negro que ha generado el aire más contaminado del mundo mejore la atmósfera. También hay que decir que algunos vuelos fueron suspendidos por la nube oscura que se formó en los cielos alcanzados por la humedad del humo de los incendios de Canadá. También hay que decir que algunos vuelos fueron suspendidos por la nube oscura que se formó en los cielos alcanzados por la humareda del humo de los incendios de Canadá. Bueno, señores, el llamado de las autoridades es para que se sigan protegiendo. No salga si no es necesario. Todavía tenemos los efectos. Recuerden que en New Jersey también se produjo un incendio, pero fue de una vez fue eliminado por las autoridades. De verdad que anduvieron a tiempo, pero nada en comparación con lo que está sucediendo en Canadá y cómo ha afectado este incendio de Canadá. Toda la zona más Nueva York, señores, que hacen frontera. Realmente hay personas que ya tienen problemas respiratorios, tienen problemas de garganta. Las autoridades siguen tomando precaución y haciendo el llamado. Ustedes vieron ahí hasta suspensión de vuelos. Bueno, señores, nos vamos por hoy. Mañana, bueno, el lunes nueva vez en buena noche. Yo me voy a tomar mi fin de semana largo en buena noche, bien merecido. Y el lunes nueva vez aquí. El domingo tenemos temas al punto también, pero el lunes en buena noche. Estaremos con ustedes, su servidor Aracelis Carvajal. Bye, bye. En buena noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York.